Daru Le Mans Aziz Hudayi Majestad ¿Cómo se atrevió la Sultana Faria a refugiarse en su monasterio? ¿Ella le contó el pecado que cometió? No sé qué habrá hecho, no ha dicho nada Y como usted sabe, no le preguntamos sobre sus pecados al que busca refugio Siempre ha sido así Si quieren hablar, los escuchamos Si necesitan consejo o consuelo, aquí lo encontrarán Querido Hudayi, le tengo un gran respeto a usted y a su monasterio Sin embargo, la Sultana Faria cometió un error imperdonable Y debe ser castigada por lo que hizo, sin duda alguna Confío en su criterio, Majestad Pero ahora ella está en un monasterio Y todo aquel que cruce nuestras puertas Aquí encontrará protección No podemos permitir que algo les pase No podemos Ella no puede quedarse aquí toda la vida, ¿verdad? Tendrá que salir algún día No puedo saberlo Cuando logre perdonarse por todo lo que hizo Y su alma se ilumine y purifique Entonces podrá irse Algo más, querido Hudayi Me gustaría verla Supongo que no hay un obstáculo para eso O me equivoco Que va a ser ¡Gracias! No inclines tu cabeza. No inclines tu cabeza como si te avergonzaras de algo. Eres una traidora que ha traicionado al imperio otomano. Eso quiere decir tu propia sangre, tu propia vida. ¿Por qué lo hiciste? ¿Quién te dio la orden? ¿Tú no tienes el coraje para idearlo sola? ¿Quién? ¿Mermet Giray? Él te dio la orden. No, no, Sultan. Cuando ocurrieron esos incidentes, él estaba en el calabozo. Fue su hermano, Sahin Giray. Él me buscó. Me dijo que era la única forma de salvar a mi mujer. Yo estaba enojada. Se lo ruego. Le ruego que me perdone. Desde ahora, soy una penitente. Todo lo que hagas ahora es en vano. Aunque te arrepientas cientos de veces. Para mí no eres más que una persona muerta. Algún día dejarás este lugar. Y ese día no tendrás a dónde ir. ¡Suscríbete! ¡Ahh! Ya lo sé, fue Sahin Jirai. Ese maldito la convenció. Lo están buscando por todas partes, pero el traidor ha desaparecido. Gracias por ver el video.